buenas bienvenidos vamos a hacer hoy una dinámica o una clase para el trabajo de dolores asociados a las lumbares a la ciática al síndrome piramidal a contracturas en la zona lumbar lúteo fascia lata o las piernas que a veces esos síndromes esos desequilibrios se proyectan a toda la pierna en lesiones un poco más profundas y empezamos haciendo nuestro saludo y nada más arriba exhalo abro pecho y nada y nos vamos a dar las gracias vamos concentrándonos con la respiración vamos a tratar de sentir como respiramos con esa zona empezamos calentando un poquito el cuerpo inhalo subo exhalo flexiono y bajo y vamos como he dicho a sentir no sólo que respiramos con los pulmones vamos a poner la intención en regenerar en trabajar como si nuestra zona dolorida nos estuviera respirando por nosotros estuviera recogiendo ese oxígeno esa energía y regenerándose aliviándose liberándose exhalo 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 brazos a los lados inhalo exhalo tomo conciencia de esa respiración de esa intención de ese trabajo un poquito específico que queremos hacer inhalo exhalo 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 con los pies separados más o menos el ancho de las caderas cruzo manos inhalo estiro y caigo hacia adelante exhalando exhalo exhalo sin prisa despacio inhalo subo flexiono ligeramente rodillas para no meter mucha tensión en esa zona de la zona lumbar que queremos trabajar exhalo 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 exhal hacia el otro lado, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y ahora inhalo, y exhalando pego bien, inhalo, libero ligeramente, exhalando flexiono, inhalo, y exhalando flexiono, cambio hacia el otro lado, inhalo, exhalo, y flexiono un poquito más, inhalo, libero, exhalo, flexiono, inhalo, libero, exhalo, flexiono, vuelvo al centro, imagino que cojo energía de la tierra y subo despacito, conecto con el cielo, alargo los brazos, palmas bien abiertas, hacia el cielo, hago tres respiraciones, una, dos, y tres, cruzo de nuevo las manos, dejo caer hacia un lado, vuelvo al centro, inhalo, caer hacia el otro lado, vuelvo al centro, inhalo hacia un lado, siento como se alarga, se estira, esa zona que quizás tenemos doloridad, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, suelto despacito, adelante, un pie, recojo, empujo, empujo, recojo, siento esa respiración, siento esa zona lumbar, esa zona ciática, de la ciática, esa zona del piramidal, quizás, a lo mejor no sabemos exactamente, donde nos duele, cual es la musculatura involucrada, o cual es la lesión, siempre con respeto, visualizamos, como esa zona respira, y acompañamos con un trabajo de estiramiento, suave, sobre todo energético, de dar esa energía, de que fluya la energía por esa zona, para liberar, para deshacer la contractura, el dolor, la lesión, y regenerar la zona, inhalo, exhalo, una vez más, inhalo, exhalo, según estoy ahí, voy a llevar el peso hacia adelante, abro un poquito, arqueo, y exhalando, voy a doblar un poquito la perna atrás, a estirar la espalda, y a flexionar, respiro, inhalando, vuelvo a subir, expando el pecho, exhalo, vuelvo al centro, y relajo, abro hacia el otro lado, traigo, empujo, traigo, empujo, traigo, empujo, empujo, recojo energía, suelto, el dolor, suelto, la molestia, suelto, esa energía acumulada, esa energía sobrante, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo, exhalo, llevo el peso hacia adelante, levanto un poquito el talón de atrás, poniendo la puntera, expando el pecho, arqueo ligeramente la espalda, junto, escápulas, respiro, dos, tres veces, abriendo bien el pecho, y voy a inhalar, exhalando, pesa la perna de atrás, flexiono ligeramente, estito bien, la de delante, y flexiono, hasta donde llegue, noto el estiramiento, noto esa regeneración que genero con la buena respiración, con la flexibilidad, el estiramiento, y que genero, inhalo, subo, abro pecho, exhalo, vuelvo, despacito, voy a abrir las piernas las separo en posición del jinete cruzo brazos caigo alargando la espalda alineando el máximo posible la columna vertebral inhalo abro un poquito el pecho exhalo, flexiono meto las manos y procuro bajar un poco el centro de la medalla de la pelvis inhalo, abro un pecho exhalo bajo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo una vez más inhalo exhalo levanto poniendo las manos sobre los muslos inhalo abro un poquito el pecho girando torsionando vuelvo al centro inhalo inhalo hacia el otro lado exhalo al centro inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo Sigo con las piernas en esa posición, abro, separo un poquito más, bajo, cambio peso, estiro, recojo la mano, inhalo, bajo y cambio peso hacia el otro lado. Estiro, noto como se estira el cuerpo, no solo tengo que trabajar directamente la zona afectada, no solo tengo que trabajar directamente esa zona que hemos comentado al principio, sino que tengo que generar equilibrio. Bien, quizás no solo sea por un dolor, una lesión directa en la musculatura, en los nervios, en las fascias, etc., sino que puede ser una mera desestructura, un trabajo inadecuado de la pelvis, una tensión intrapélvica, etc., etc. Así que, siempre tenemos esa conciencia de completud, de trabajo total. Ojo, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Me quedo mirando hacia el costado, levanto la puntera para colocar, levanto el talón de atrás, voy a torsionar. Respiro. Inhalo. Desde esa torsión, voy a liberar despacito, voy a subir los brazos, salgo unas ganas hacia adelante. Y apoyo las manos, rodilla al suelo, estiro el peine y voy a proyectar poquito a poco la rodilla hacia adelante, estirando el idioshoas, que seguramente esté involucrado en la lesión, en lo que genera desequilibrio, la tensión, el dolor, la contractura, etc. Voy sintiendo como se alarga, como se alarga, como se estira, abro pecho, de hecho voy a subir un poquito y genero más estiramiento. Respiro. 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 Inhalo. Exhalo. Voy a poner las manos fuertes, levanto la pierna, proyecto talón y voy a recoger un poquito el pie para poner la rodilla y sentarme sobre el talón, alargo la columna, estiro la pierna de atrás, proyecto o dejo caer la pelvis hacia el suelo. Respiro. Y abro el pecho, anclando las escápulas. Respiro. Inhalo y exhalando, caigo con la frente al suelo. Respiro. Respiro. Siento como la columna se estira, crece hacia delante. Inhalo. Subo. Vuelvo a alargar, exhalando, activo de nuevo, proyecto la pierna hacia atrás y la vuelvo a adelantar metiendo el talón y subiendo despacito para abrir los brazos. Y voy a subir, bajo, estiro, subo, bajo, estiro, subo, bajo, estiro, subo, bajo. Y vuelvo al centro, coloco los pies alineados, inhalo y exhalando, bajo. Hago un círculo, inhalo, subo, exhalo, bajo. Y cambio hacia el otro lado, inhalo, exhalo, giro de nuevo, voy a abrir ahora el otro pie, levanto el talón de atrás y torsiono. Respiro. 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 Recojo, subo las manos, saco unas garras creciendo hacia delante. Y voy a ir apoyando las manos, despacito, rodillas, al suelo, estiro el peine y voy proyectando un poquito la rodilla y sobre todo la pelvis hacia delante y hacia abajo. Noto, noto, litio, psoas, como se estira. Quiero trabajar justo esa zona de la musculatura intrapélvica que está, como he dicho, súper relacionada con la zona lumbar, con la espalda, con la estructura del cuerpo. Proyecto el pecho hacia delante, la columna hacia el cielo y noto como se estira aún más toda esa zona. Respiro. Inhalo, apodio las manos, exhalo, relajo, activo. Inhalo, la pierna, alargo bien proyectando el talón y desde ahí recojo el pie y me siento sobre la rodilla, sobre el talón, perdón, la rodilla entre las manos y crezco. Alargo, alargo la espalda, respiro. Activo bien el glúteo y alargo, anclando las escápulas, tirando la columna hacia el cielo, abriendo el pecho. Dejo que la pelvis trabaje con su propio peso. Respiro. Incluso si me apetece puedo sacar un poquito el pie hacia el lateral donde esté más cómodo. Y ahora voy a flexionar, a dejar caer el cuerpo que genere ese estiramiento, el peso del cuerpo. No meto tensión, todo lo contrario, libero. Respiro. 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 Vuelvo a crecer, abro pecho un poco las manos fuertes, activo la pierna de atrás, voy a proyectar despacito la pierna, pero la voy a adelantar para poner el pie entre las manos, meto el talón atrás, subo, abro brazos, como si empujara, dos paredes, inhalo, subo, exhalo, abajo, abro, inhalo, exhalo, abro, inhalo, exhalo, abro, inhalo, exhalo, giro, vuelvo a poner los pies mirando hacia el frente, inhalo y exhalando, flexiono, una mano en el centro, subo, generando torsión con la otra, respiro tres, cuatro veces, y exhalando, cae la otra mano, libero la torsión para inhalar y generar torsión hacia el otro lado, suelto despacito, flexiono y voy recogiendo un poquito las piernas, para de nuevo caer con la pelvis hacia el suelo, abro pecho, respiro, una, dos, y tres, apoyo manos, me voy a ir sentando, despacito, alargo las piernas, respiro, voy a crecer con la mano derecha, inhalo y exhalando voy a buscar el canto externo del pie contrario, desde ahí voy a hacer un círculo y busco con la mano del canto externo del otro pie, inhalo, abro pecho, exhalo y flexiono la espalda bien alineada y recta, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, da igual donde lleguemos, ponemos la mano allá donde nos permita nuestro cuerpo sin forzar en exceso, si llego voy a intentar enganchar el pie, aunque tenga que flexionar un poquito las rodillas, dobro las rodillas y voy a subir la pierna, voy a tratar de estirar, a coger el canto externo y mantengo, abriendo un poquito el pecho, la otra mano se va a la creceria, la contraria y trato de abrir al máximo, noto como se estira la zona, ese nervio ciático si es que tenemos ese tipo de presión, el piramidal, la zona lumbar, el abdomen bien activo, respiro, inhalo y exhalando, suelto, para hacer lo mismo hacia el otro lado, engancho el pie y subo, vuelvo a repetir, si tengo que tener flexionada la pierna, la flexiono, la otra mano, como veis, ahora que le está ideal, la contraria, hago un poquito de palanca, que puedo estirar, perfecto, abro pecho y mantengo. Inhalo y exhalo, suelto, poco y poco, flexiono pierna izquierda o pierna derecha, la que queráis, desde ahí, primero voy a ir hacia adelante, flexiono, cada uno lo que pueda, hago tres, cuatro respiraciones, y voy a enganchar con las dos manos el pie, voy a girar y a estirar de costado, lo que pueda, suelto despacito, inhalo, subo, voy a hacer lo mismo hacia el otro lado, estiro, estiro la pierna, doblo la otra, pegando la planta del pie, hacia el interior del muslo, inhalo y exhalando, flexiono, hago mis tres, cuatro respiraciones, y voy a coger con los dos pies, ahora voy girando, el pie, perdón, con las dos manos, voy a ir girando, estirando, con flexión lateral, noto el estiramiento del costado, noto el estiramiento de toda esa zona que queremos trabajar hoy, inhalo, subo, exhalo, relajo, inhalo, vuelvo a su, subir, me voy a tumbar boca arriba, doblo las piernas, una pierna sobre la otra, la rodilla se abre y vamos a tirar de ella un poquito, pero a la vez vamos a traer la otra rodilla hacia nosotros, así que voy a usar el codo para abrir ligeramente la rodilla y con las manos traigo la otra hacia el pecho, respiro, 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 inhalo, inhalo, exhalo, relajando, cruzo completamente las piernas entre sí, las traigo hacia el pecho, y desde esa posición entrelazo completamente las piernas, abro los brazos, dejo caer hacia el lado contrario de la pierna que está por encima, incluso me voy a ayudar de la mano para profundizar en la torsión, profundizar en el estiramiento, 拍azo de la pierna, y las traigo hacia el centro de la cal y luego, Inhalo, subo, deshago para cambiar ahora, para hacer el mismo trabajo hacia el otro lado. Primero apoyo la parte alta del tobillo sobre el muslo, la rodilla se abre, se flexiona para tirar la rodilla, separar la rodilla, engancho con las dos manos, la rodilla que tengo flexionada sobre la que se apoya el otro pie, con el codo me ayudo para abrir la pelvis y traigo todo la pelvis, todo, en la flexión de la pelvis, todas las piernas, ese conjunto de las piernas espalda hacia el pecho, respiro, alargo la columna, mantengo. Inhalo y cruzo completamente las piernas para traerlas hacia el pecho. Profundid un poco más, siento como se estira el glúteo, fascia rata, piramidal, nervios asiático, lumbar, etc. Toda la zona que queremos hoy sanar, curar. Abro los brazos, entrelazo un poquito más las piernas y llevo las dos piernas hacia el lado, contrario de la pierna que está por encima. Me dudo si hace falta de la mano, abro bien el pecho, anclo bien los hombros en el suelo y noto ese estiramiento, noto la rotación interna. Mantengo. No. 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 suelto poquito a poco hasta aquí el trabajo de estiramientos terapéutico de hoy damos las gracias espero que hayáis sentido que hayáis liberado que hayáis trabajado perfectamente regenerado, curado esa zona y terminamos nos despedimos por hoy muchas gracias nos vemos en próximas dinámicas en próximos vídeos